que es un jugador mucho más directo y porque Ramos también mucho pase por la técnica, por la misma técnica que no nos preocupamos en mejorarla quizás Mauro Reyes responsabiliza un poco a Maurito Reyes al sacarlo en el primer tiempo yo no sé con qué intención claro, este cambio lo hace en medio tiempo no pasa nada, es decir Freddy López es un hombre de ataque y goleador también interesante usted siempre define como que le está echando la culpa originalmente al jugador que está sacando entonces lo saque como para componer el asunto puede ser que mejore porque López es una es que el problema del funcionamiento de Honduras del proceso no está bien es peligroso amigos, hacemos pausa comercial ya regresamos, venimos con más a través de Canal 11, ya volvemos venimos con todos y estamos aquí en San Pedro Sula donde se trabaja codo a codo llegó Don Castor llegó, llegó Narachi Compañía para el San Pedrano trabajador llegó, llegó Narachi Compañía a San Pedro Sula y a Godo Castor venga Narachi Compañía y encuentra todo de una vez ahora en San Pedro Sula por la tienda más grande pagando y ganando con Prestadito ven ya a poner tu cuenta al día a Prestadito y te regalamos un bono aplicable a tu siguiente cuota adelantada y eso no es todo también te daremos un código para que participes en miprestadito.com para poder ganar uno de los paquetes todo incluido a tela hospedaje alimentación ricas playas hacia el mejor ambiente para más información llama al 25401050 y síguenos en Facebook e Instagram como Prestadito Honduras porque no importa la ocasión Prestadito es la solución una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres idiota 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 él es su padrastro la niña sufre de violencia y su madre ni siquiera se preocupa por ella esta gente no merece tener una hija me dan ganas de arrebatársela te llevaré lejos hasta donde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar madre no solo hay una los éxitos del mundo los vives con nosotros canal 11 la fe lo llevó con un propósito sean fuertes y valientes porque seremos vencedores la esperanza guió a un pueblo el amor tendrá un nuevo significado más bello es el sentimiento que hay entre nosotros y una lucha inalcanzable para cumplir la promesa de Dios y la liberación la novela bíblica más vista de todos los tiempos Josué y la tierra prometida en sus últimas semanas a las 8 de la noche por canal 11 antes de que fluya el aceite antes de generar recuerdos antes de brindar desempeño antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo elija aceites para autor a las 8 de la noche acá y gozando de lo que es el ambiente previo al segundo tiempo María, ¿qué podemos ver de un segundo tiempo en donde el maratón está ganando? siento que lo gana solvente el partido solventemente y no tengo la menor duda que el profesor Vargas va a insistir con sus jugadores de ir al frente de buscar mejorar su porcentaje de goleo correspetando en este caso también a los grupos de progreso porque ellos van a intentar descontar van a intentar resurgir de este primer tiempo que no ha sido nada abonansible y vemos si Mauro Reyes apelará a los cambios de experiencia que tiene como el caso de Tobías de Acevedo o del mismo Franklin Morales pero indiscutiblemente que yo espero de maratón mayor agresividad mayor ímpetu y en una característica que ha tenido maratón con Héctor Vargas es que el segundo tiempo siempre cambia y es efectivo es donde más hace goles en la segunda en la segundo tiempo doctor le quedan dos variantes que yo las haría de inmediato ya mandaría a Tobías y a Morales o a Mariano Acevedo a contener si porque si no le van a meter una buena paliza y tratar de con fútbol hacer ¿cómo ven si el a Londuras progresó? muy mal muy mal no ha funcionado al contrario ya ha salido corto también el 2 a 0 bien pudo ser de 3 o 4 para los goles del partido tiene que hacer un cambio pero muy radical en su medio campo para poder y veamos las estadísticas mi querido Marlon bueno vamos en tiros totales 5 maratón 2 el equipo del Honduras progreso en tiros directo directo a marco solo 1 4 para el equipo maratón creo que la factura le está pasando al equipo Honduras progreso doctor muy superior en las estadísticas también en el cuadro verdolaga y ha sido un partido pues al menos muy limpio es decir apenas 8 faltas si no hay bueno en tiros de esquina 3 para maratón ni uno de Honduras del programa si uno saca de esquina ah ni uno ni uno saca de esquina y la falta es indudablemente que con el manejo que ha tenido maratón y las distancias que dan al recibir no les da tiempo de poder ir a presionar o intentar hacer como se dice popularmente una falta táctica que pasa Primi que no hay consistencia en nuestro fútbol un día jugamos diferente al otro lo que mencionaba anteriormente la misma madurez que me tiene que dar a mi futbolísticamente darme cuenta cuáles son mis reales condiciones saber el tipo de rival que voy a enfrentar y de esa manera afrontar el compromiso pero no nos damos cuenta inclusive dentro de la misma preparación habemos técnicos y hay jugadores que de alguna manera pues no le dan la importancia que requiere sobre ciertos trabajos que van en orientación a lo que se va a tener el fin de semana bueno señoras y señores este es el panorama de lo que se presenta en este escenario en donde el equipo maratón está ganando dos goles por cero el equipo de el Honduras progreso que hay que hacer que tiene que hacer el equipo progreso en primer lugar mantener una seguridad mucho mejor en el segundo tiempo en defensa y modificar el medio campo yo pienso que si en el medio campo hay una recuperación de pelota y se genera fútbol se puede salir adelante y si mete un gol y se mete el partido pues hay que buscar ese gol entonces porque si no el tiempo va a avanzar y va a estar complicado tiene que mandar jugadores que le resuelvan igual coincido con lo del doctor porque se vio un equipo muy endeble en todas sus líneas en el medio campo no lograban contener lo que intentaba maratón defensivamente si hubiera sido más certero sus delanteros la diferencia sería totalmente distinta y ofensivamente Gerson Gutiérrez se ha visto huérfano centraliza mucho el juego hemos tenido muy pocas incursiones por los costados el jugador que está por el lado izquierdo el caso de José Morales muy poca posibilidad de superar a Víctor Arauz y Bencía tiene que centralizarse para poder tomar el valor delgado extraño en él porque no ha sido la bujía del Honduras de Progreso y esto de alguna manera pues ha reducido las posibilidades de que el Honduras de Progreso pueda inquietar todo lo que Maratón ha planificado defensivamente y poderle hacer daño bueno amigos este es el panorama que nos presentan ambos equipos tanto Maratón como el equipo del Honduras Progreso en una tarde esplendorosa en la ciudad de San Pedro Sula es el resurgir del monstruo verde el actual campeón del fútbol de nuestro país estamos listos para ver lo que será el desarrollo de la segunda parte de este juego en donde ambos equipos pues espero yo que el Honduras Progreso saque fuerzas de flaqueza o de otro cualquier lado doctor porque por el panorama siento que también el aspecto moral eso te golpea cuando un equipo no está funcionando entras y te comienzas a desesperar claro y si ya lo tiene usted grudo ya lo tiene listo pues ni modo hay que terminar de liquidarlo Maratón va con todo Maratón está con una enorme tranquilidad si no hay ninguna reacción del equipo Progreso aquí tiene que ser con el boxeador yo el primero y no tiene que dejar que se acomode y terminarlo esa es la parte que tiene que saber manejar lo otro aprovechar para saludar a a mi sobrino Alan Anthony Costly hijo del cochero de mi hermano cochero cochero Costly también está pendiente pendiente de mi sobrino Alan Anthony bueno ahí está Alan Anthony el sobrino no jugó nada no 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 salieron jugadores no salieron jugadores está bien bueno a ver cómo modifica el medio campo el equipo del progreso y lo tiene complicado bueno Elvin teníamos contacto con Elvin Altamirano está pendiente a nuestros compañeros en la unidad móvil de transmisión de lo que serán los detalles de un segundo tiempo ¿cómo lo pinta Primi? con la misma obsesión si podemos decirle así de maratón de buscar el arco rival y ver qué es lo que ha planificado o qué es lo que ha manejado Mauro en estos 15 minutos para poder parar un poco ese ímpetu que tiene maratón y ellos tener armas argumentos conceptos futbolísticos que puedan superar todo lo que maratón trata de desbaratarle bueno este es el panorama que se presenta para el arranque de este segundo tiempo en el estadio de la ciudad de San Pedro el Jánchez Rosenthal cuando ya estamos pendientes del ingreso de los equipos al terreno de juego y del contacto que también tendremos desde el estadio para cambios y situaciones que nos tendrá don Elving Altamirano que no tenía retorno me estaba comentando en su línea y de esta manera pues ya lo tendremos en esta tradición a través de Canal 11 el Motagua y el Real de Minas están empatando a cero en la ciudad de Danlí en lo que es el partido correspondiente a esta fecha del campeonato de fútbol de la Liga Nacional no aficionado Maratón Maratón ¿le ha gustado Maratón Doctor Hoy? Sí bastante bastante Maratón me gusta que haya muchas variantes de llegada que busquen que hagan goles y por supuesto la oposición le ha permitido esto hay que decirlo pero es mejor equipo Maratón es mejor plantel tiene mejores jugadores y está superando a su adversario de una manera pues muy clara Bueno señoras y señores este es el panorama de lo que se vive en este escenario en San Pedro Sula si podemos ir a la cancha para ver el ingreso de los equipos ¿Osted haría cambios Privi? Sí sí si yo yo siendo Honduras de Progreso si así haría cambio ya viendo las necesidades que tiene ¿qué moviría? por ejemplo por ejemplo Siente la defensa muy lenta me está diciendo Sí la defensa los dos centrales muy lentos para lo que Maratón pretende en algunos ataques más que todo por el centro y buscar reforzar más el medio campo que ha sido un factor fundamental para que Maratón haya tomado el control del juego y haya sacado el resultado momentáneamente Es que se le viene muy encima Maratón entonces los defensas se van a ver lentos de por sí están lentos pero aún más porque no hay nadie que los protejan algo que contenga lo que Maratón está haciendo Por ejemplo el caso si Marlon agarra en el mano a mano a Luis González o a André Chaz el centro de gravedad de Marlon es mucho más bajo que el de ellos dos y fácilmente puede salir por izquierda o por derecha una jugada de pared el momento que quieran darse vuelta le va a costar yo creo que ahí es donde he notado un tanto endeble lo de los dos de Progreso porque no han tenido un hombre escudo como para poder proteger a los dos centrales para que no avancen con balón dominado los mediocampistas o los mismos delanteros de Maratón Bueno señoras y señores tenemos la señal de origen desde el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula del equipo Maratón frente a la Honduras Progreso en un partido que se le ha complicado al equipo progreso está perdiendo dos goles por cero ante el cuadro Motagua bueno ya estamos listos para recibir y lo que es el inicio de la segunda parte en donde ambos equipos esperan definir para el equipo progreso para Mauro es importantísimo por lo menos sacar un empate y sacar un empate significa marginar a un maratón y tirarlo atrás totalmente si totalmente que desde el primer instante que Melvin autorice el inicio del reinicio del juego tiene que ver si aún Honduras de Progreso buscando hacer presión alta buscar recuperar balones en la zona del medio campo de maratón porque así va a recorrer pocos metros y va a encontrar una defensa un tanto desorganizado desubicada de maratón y por ahí puedan generar alguna acción de profundidad pero mientras tanto lo miro complicado porque Gerson Gutiérrez no se ha visto asistido con el ingreso de Freddy López pueda tener un socio un compañero que pueda encontrarse en el mano a mano y tal como lo hizo contra el Vida que entró Freddy López y le dio vuelta a ese marcador que tenían adverso así es que esperar que ahora Honduras de Progreso pueda encontrar esa línea de juego que le permita ser competidor ante maratón bueno este es el final de una vuelta en el torneo de la Liga Nacional en donde pasará facturas bueno esto es lo que está sucediendo en el estadio Yankel Rosenthal en unos instantes estaremos restableciendo nuestra señal desde el escenario en la ciudad de San Pedro Sula de lo que es este partido correspondiente a esta novena fecha del campeonato de la Liga Nacional de un torneo me dice doctor que le ha gustado si a mi me encanta el campeonato liguero yo soy selectivo a la hora de ver campeonatos y uno de ellos es el campeonato hondureño yo creo que también el tener ahí a Gutiérrez y a Freddy López no hay problema son dos buenos delanteros pero necesitan alimentarse más necesitan tener algunas variantes que le pueda favorecer a estos dos buenos jugadores los dos pueden definir en cualquier momento y Honduras de Progreso tiene que cambiar completamente todo si quiere meterse al partido tiene que anotar un tanto si le meten al tercero bueno me está me está informando Elvin que hay dos cambios Acevedo y Owen Morales Owen Morales ingresa Franklin Morales y salen Mencias y Gómez son los dos cambios que está reportando el equipo gracias Elvin en esta comunicación interna que tenemos acá vía teléfono de lo que son los cambios de este partido muy bueno estamos pendientes de lo que estos son los cambios que estamos advirtiendo Tobías y Morales si es lo que estamos hablando quizás no tanto Mencias Mencias perdón porque es un jugador que tiene buena buena movilidad por el sector derecho pero indiscutiblemente no sé si estará cumpliendo con los 540 minutos también Magro para mantener a José Morales porque el puesto habitual de Franklin es justamente por la izquierda salvo que cambie de posición a José Morales o Franklin en pase a ese sector del campo pero estaba también el caso de Tobías que podía ser una posibilidad pero ya prácticamente ha agotado los tres cambios en Honduras después perdón entonces los cambios serían Franklin Morales entra Mencias y Owen Morales y sale y sale Mencias y Gómez es lo que nos reporta entonces no no entra Tobías sino que entra Morales Morales y Acevedo Acevedo entonces Acevedo es el número 12 Mariano Acevedo si es buen jugador también si es un jugador de experiencia si le va a ayudar entonces Tobías no entra buen jugador Tobías Tobías pasó por el creo que el España el Real Sociedad el Olimpia el Real Sociedad tiene condiciones para ser titular en este equipo y bueno este es el último recurso que le queda ya ya sigue el último momento ya para tratar de salvar la situación si ya no la salva con esto ya no lo salva nadie bueno seguimos pendientes de lo que es esta señal televisiva desde el estadio Yankel Rosenthal en la ciudad de San Pedro Sula en donde se está desarrollando ya el del juego en el segundo tiempo de este partido en donde el equipo del Maratón está ganando dos goles por cero al cuadro de el Honduras Progreso de la ciudad ribereña del Progreso en un torneo de Liga Nacional en donde Olimpia marca el primer lugar las jornadas se cambiaron los juegos de Juticalpa pasó para en hora de la noche contra el Platenses a jugar en Juticalpa y pues también creo que Olimpia no va a jugar el domingo ni el otro va a una gira pero yo no puedo entender está bien que vaya a la gira pero si tiene un plantel de 32 jugadores vaya a la gira y por supuesto no pangamos no paremos el campeonato para para un partido amistoso yo no le veo no tiene sentido porque es más el ambiente comercial de ellos que un ambiente de juego son dos partidos amistosos juega el domingo juega el miércoles está bien que juegue no pasa nada pero que pero que no afecte a los otros exacto que el calendario no se rompa pues si tiene un plantel de 30 jugadores no le parece pero no estamos de acuerdo es la poca seriedad que le tiene al mismo torneo porque lo trastocamos las veces que queremos si quiero ir a pasear yo como director te digo me voy con mi equipo verdad y mando a otro vaya es cierto que hay dinero en juego pero ante todo el torneo no se puede hacer yo no lo puedo entender la verdad en Honduras se vale todo como dice la canción se vale todo se vale todo el de calle 13 es muy bueno por cierto el muchacho este pero no debería ser o sea es un insulto los otros equipos que están en pobreza tampoco tienen ese recurso de poder agarrar yo pensé que eso lo iba a jugar el domingo pero va el miércoles también si se iban para Washington van a hacerle la despedida a Noel Valladares en la ciudad de San Pedro en la ciudad de New Orleans está bueno lo merece Noel pero organicemos los calendarios por Noel vale la pena tan siquiera el sacrificio pero pero no no lo veo tan correcto es un partido de barrio en New Orleans si es una selección de la liga burocrática que tiene pero yo creo que por eso no se justifica que se suspende y el otro es contra el DC United si allá pues por lo menos es cierto se va a traer dólares es una opción de Olimpia al vida le puedes dar su tajada y va feliz para la ciudad Puerto de la Ceiba pero no es lo correcto yo creo que el campeonato de liga creo que en esto Selin mi buen amigo aquí ha estado fallando la institución liga nacional en cuanto al manejo de estas situaciones por ejemplo hoy hoy es cierto que en Tegucigalpa hoy se podía haber jugado en Tegucigalpa no han tocado todavía hasta hoy nada de la cancha y bueno se solicita se va a San Pedro le estás quitando la plaza a quien nace en esa plaza como el maratón yo creo que la conexión más que todo de la línea aérea para hacerla desde San Pedro Sula me imagino que por eso puede ser también atractivo hacer el partido en San Pedro Sula pero se juega el partido al menos pero que ya se suspenda la primera jornada del segundo de vuelta no le veo yo la seriedad y no me opongo a que haya partido al menos está perfecto hágalos pero tiene una plantilla grande y larga para poder seguir adelante oye lo que dice Marlon yo quizás en este sentido no voy a estar de acuerdo porque si tomamos ejemplo en España el Radio Vallecano juega en la mañana y en la tarde juega ya sea el Atlético o el Real Madrid entonces sus aficionados van a ir a ver a sus equipos tomamos en consideración que Olimpia tiene una gran mayoría de aficionados en la costa norte pero la gente de Maratón tampoco no le responde la gente yo sé que es hora de trabajo es hora de trabajo y muy difícilmente podemos cambiar eso bueno señoras y señores tenemos problemas con nuestra señal de origen en la ciudad de San Pedro Sula vamos a hacer una pausa con nuestros patrocinadores ya regresamos con el detalle futbolístico desde el estadio Yankel Rosenthal ya volvemos el estreno más esperado para este 2018 número uno en Chile Argentina Puerto Rico Irán Bulgaria Perú Turquía llega a Honduras una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños las mujeres y la adopción en nuestro país no te dije que tirarás todo eso no ¿por qué nadie ayuda a esta niña? ¿acaso tiene que morir para que alguien le crea? prepárame algo para comer y dame una taza de té rápido madre no solo hay una los éxitos del mundo los vives con nosotros Canal 11 ¿y ustedes ya están haciendo el Calle 7 Honduras Challenge? ellos ya subieron su video comparte su video en las redes sociales utilizando el hashtag Calle 7 Honduras Challenge y no te quedes fuera Calle 7 Honduras décimo segunda temporada lunes a viernes 6pm por Canal 11 vive con nosotros con un poquito de cerrón en tu boca tú tan petito pa' que necesitamos nuevas propuestas dejar de hablar de golpe de estado dejar de hablar si hubo fraude o no hubo fraude que eso no va a cambiar la realidad la realidad económica política y social de Honduras tiene que cambiar yo no soy un operador de justicia yo no soy funcionario público pero Deysi Deancheta si fue funcionaria pública ella si tuvo las pruebas de los actos de ilegales o de corrupción que se cometieron en su gobierno vaya con Deysi Deancheta yo no soy operador de justicia pero vamos a ver es que ella fue ella si fue presidenta ella ya lo ha dicho públicamente y si el ministerio público el ministerio público tiene que actuar de oficio la reelección la reelección era ilegal eso no me toca a mí eso es la corte hubo fraude hubo fraude hubo fraude en el 2017 eso se va a discutir ahorita en el diálogo en las mesas por favor la entrevista con Raúl Falladares lunes a viernes 7 de la mañana solo por Canal 11 infórmate con nosotros llegan nuevas amigas ¿qué momento tú pinche vieja me diste el goma el pinche es primero a la calle o nuevas enemigas el drama aumenta en el reality show más polémico ¿tienes falta comprobar de que yo estoy loca? ¡eh! ¡basta! ¡terminada! rica famosa latina segunda temporada sábados 7 de la noche solo por Canal 11 vive con nosotros vive todo el fervor de las fiestas patrias este 15 de septiembre en Canal 11 estaremos en diferentes ciudades de Honduras Comayagua Choluteca La Ceiba Santa Rosa de Copán San Pedro Sula y Tegucigalpa contactos internacionales por medio de la alianza informativa y toda la cobertura digital por www.oncenoticias.hn a partir de las 6 de la mañana celebra con nosotros 197 años de independencia vive la independencia que estamos ya recibiendo la señal de la transmisión en este segundo tiempo de este partido y aquí va el equipo Maratón igual que en el primer tiempo están sobre el territorio que defiende el cuadro de la Honduras del Progreso se mantiene el marcador 0 por 0 2 por 0 todavía ha mantenido en la ciudad de Danlis están en el 0 por 0 en el marcador entre el equipo Motagua y el equipo Real de Minas cuando se viene saque de banda señoras y señores saque de banda y es a favor del cuadro verde de San Pedro Sula Maratón bien, ya se reportaron los cambios entonces Mariano Acevedo con el número 12 y ahí saque de esquina tiro de esquina en favor del equipo Verdo Laga se viene tiro de esquina y el tiro de esquina es de Napa Napa pura calidad Napa pura calidad en esta transmisión vamos al juego doctor y en el cabezazo tremendo de Justina Arboleda el cazador que la busca el cazador que la encuentra pelota afuera en esta aproximación y comienza el maratón con todo siempre ya estamos ya no falta 16 minutos ya del segundo tiempo 2 a 0 sí, ya había un problema de transmisión así es que las disculpas a los amigos televidentes cuando el guardameta del equipo de Honduras Progreso Justin Pérez está sacando la pelota 2 a 0 se mantiene el marcador esto es lo lógico a esta altura de momento sí 16 minutos como dice el doctor han transcurrido supongo que Maratón ha tenido el mismo control del juego ya se mira Mariano Cebedo con Juan Delgado en el centro del campo y con la experiencia que tiene Mariano buscará pues habilitar más a Gerson Gutiérrez y al mismo Freddy López en la pelota en el medio campo aquí está Justin Arboleda entregando hacia atrás haciendo jugar rápidamente Arauz mande el servicio largo la pelota afuera y se pierde por un costado de la cancha su saque de banda y el saque de banda es de móvil protege tu motor con móvil recuerda una puerta hacia otra dimensión se abrirá tras la liberación de las habichuelas mágicas y una guerra comenzará en Jack y Casa Gigantes en Cine Premier este domingo 8 de la noche solo por Canal 11 vamos al juego presiona a Honduras Progreso si mete un tanto se mete al partido atención con esta jugada están cerca del área penal corta hora el equipo maratón el juez Pitti marca ofensiva la falta la falta es de Vitaflenaco que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión señoras y señores la señal de Canal 11 desde el estadio Yankel Rosenthal llegó el momento de hacer en calle 7 Challenge no esperes más compártenos tus videos en las redes sociales y utilizando el hashtag el numeral calle 7 Honduras Challenge no esperes más y participa aquí está la repetición de la última parte ahora se está pegando mucho si muy buena la incursión de Mariano Acevedo que se desprende en el medio campo logra ubicar a José Morales que ahora está sitiado en el lado derecho del ataque de Honduras de Progreso pero ya en el mano a mano contra Kevin Espinosa no pudo superarlo así que se pierde una posibilidad de Honduras de Progreso de poder descontar en el marcador saludo a mi paisano Danilo Lunas Danilo Luna ahí no Hines también en la ciudad de San Pedro Sula a todos en San Pedro Sula que es la sede del cuadro maratón en donde se origina esta señal en televisión señal vía satelital y en alta definición el doctor Lina Arturo González demanda de móvil a favor del equipo progreso el Astro Rey sale en la tarde de este miércoles en San Pedro Sula que bien ahí está mire ya si está encapotado el cielo pero igual el Astro Rey está todavía la pelota que va quiero saludar a Edgar Gómez el gran maratón dice que al gran huicho Funes lo conocen en el papi fútbol como en el bigote de las mil historias si el bigote que canta si es que es pura diversión son puras anécdotas con él así cortaba el juego limpio él también cuando va a fútbol aquí va el equipo maratón buena pelota vamos a ver cómo la resuelve atención Romero que va Romero que va en área se prepara buen servicio pégale el cañonazo y está pegando en la saga del equipo pues hay una infracción al reglamento que pertenece al equipo de El Progreso veíamos ahí a José Morales hay dos Morales en la cancha Franklin Morales el número 10 y José Morales el número 60 y está la repetición de la jugada fuera de juego fuera de juego posición adelantada de lo que te indican del árbitro central del partido maratón continuando con su ritmo está ganando 2 a 0 en el marcador de cable color y aquí hay una falta la falta de Vitaflenaco que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión recuerda las noticias más impactantes están en 11 noticias de lunes a viernes a 9 de la mañana 7 de la mañana le tenemos también la información este noticiero estelar el de las el diario de lunes a viernes están las 9 de la noche y está don Raúl Valladares y Samantha Velásquez cambio en maratón se va el chino disco tenemos a Elvin bueno el cambio en maratón se ve el chino disco creo que es Martínez Brian Martínez el hombre que ve ingresar 18 efectivamente 28 38 ahí está Brian Martínez efectivamente ese es el cambio que reporta pero ya hubo otro cambio ingresó estoy viendo a Carlos Roches y salió Víctor Arauz Carlos Roches por maratón y salió Víctor Arauz cuando hay un remate a rat de pasto el guardameta mexicano tranquilo con el balón las noticias más impactantes están en 11 noticias de lunes a viernes 9 de la noche con Raúl Valladares y Samantha Velásquez vamos al juego doctor así es dos cambios ha hecho maratón y el equipo Honduras del Progreso agotó sus tres cambios aquí mire Justin Arboleda Arboleda pierde el balón lo reconquista el equipo de la Honduras del Progreso estamos ya en 21 minutos en el segundo tiempo sigue el marcador dos por cero los goles se marcaron en la primera fracción está cayendo la tarde en San Pedro Sula estamos en el segundo tiempo Domirando se encuentra aquí Juan Delgado el mediocampista Delgado hermano de Delgado que juega para España está cortando bien sin embargo allá Brian Martínez continuador de campo en el segundo se hace ahí una rebota la pelota le viene el rostro aparentemente a doles Primi le cambia mucho el panorama en la salida de disco pierde ofensiva no 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 porque también Brian Martínez tiene esa cualidad de saber ir al frente e inclusive tiene la misma condición de disco del disparo de media distancia quizás en cuanto a creatividad pueda tenerle más que se pierde porque Carlos disco en ese supera a Brian Martínez la pelota se pierde por la línea lateral para marcar saque de manda se pone en juego ya el saque de manda es de móvil protege el motor de tu vehículo con móvil veinte años después de haberse graduado del colegio unos amigos se reencuentran y comienzan a recordar sus romances y devociones en los graduados este viernes catorce a las tres de la tarde gran final por canal once vamos al juego doctor aquí amenaza el equipo maratón atención con esta jugada buscan el tercero ya se organizó el equipo Honduras del Progreso el balón va a mantenerse junto a la banda y se pierde ahora y está Frankie Morales en la disputa de la pelota y tenemos saque de costado para el cuadro maratón hay saque de manda saque de manda y es a favor del cuadro maratón el saque de manda es de móvil protege tu motor con móvil se viene ya el saque de manda del equipo verde que lo veo más relajado ya en este segundo tiempo si ya más relajado y también reportar el tercer cambio maratón ya hizo los tres cambios ingresó Jorge Cardona por Marlon Ramírez que es el que ingresó con el número seis y perdió esta opción ofensiva el el baratón en ese contragolpe lamentablemente pues Alan Banegas se contuvo no avanzó con mayor velocidad y permitió que la defensa de Honduras por eso se ordenara esa falta parecía ya casi un tiro de esquina doctor y lo cobra de esta manera que toma la comba el tiro de esquina de Napa pura calidad vamos al juego doctor cuando hay saque de banda saque de banda o que descanso vienen para el agua a los 69 minutos aquí hay una el calling break el calling break como le llaman en este momento para tomar agua le digo yo el momento de tomar agua así nos entendemos mejor pero no es la combinación del audio del idioma de Guaxamara doctor a usted le gusta a María a María para central número 3 esas son las las perdimos en ese inicio a la manera negativa marcando fuerte el hombre ahí estás partido señoras y señores en el estadio Yankel Rosenthal la personalidad es más más relevante del país comparten sus puntos en la entrevista con Raúl a Viana solo por Canal 11 y hoy es tu día se transmite a las 10 de lunes a viernes con las mejores producciones nacionales todo lo vives por la 11 Mauro Reyes que le queda poco tiempo pero suficiente como para si hay 20 minutos de los cuales pues aceptas y todo depende con el balón y si de recuperar viene el abrazo para Roma el rubí desde el progreso nos está viendo allá el progreso por supuesto Jorge pero guapo lo pone entre conmigo lo pone entre conmigo Wilmer López desde la Capricornio buenos saludos que nos sintonizan cuando el balón está afuera por el móvil protege el motor de tu vehículo con móvil tu conexión directa con la noticia 11 noticias punto hn viajes fiesta dinero pasión intercepción la superproducción turca de lunes a viernes 7 de la noche por canal 11 toca la pelota en zona defensiva maratón doctor así es así es y los rubí uno es maratón uno es España son los gemelos uno es votado los gemelos allá yo los vi jugar softball de la red si son los de acá y les narró jugaba rodrigo javier por cierto en mi más sentido pésame murió su esposa cuando don rodrigo era el hombre que ahí nos mandaba con pierros en la unidad móvil a transmitir los juegos del softball y del fútbol menor ataque el equipo progresario atención con esta jugada sale a cortar bien el equipo maratón ahora y comienza a organizarse otro avance del cuadro verdolaga quien está jugando por la derecha están una mecha está Carlos Roche como lateral derecho y y Jorge Cardona el Yangi Cardona que era jugador de la Honduras de Progreso por ese extremo correcto dos pequeños jugadores petizos pero muy voluntariosos aquí está el equipo maratón va a servir para donde está Romero y recibe H Romero pero que que está haciendo había rebasado la línea de banda la decimosegunda temporada se ha iniciado ya ha iniciado de calle 7 Honduras de lunes a viernes 6 de la tarde por canal 11 la competencia de verdad Ramón si fuera de juego y yo creo que los cambios de la derecha vienen a raíz de las molestias que tenía el profesor que no nos iban a jugar el juego y ahí pues optó por cambiar todo ese sector de la derecha se la sacó con ellos los 12 bueno está bien lo que sucede en el estadio el fútbol vives con nosotros recuerda juego se viene saca este a partir de la comienza nuestra gigante transmisión desde los diferentes el detalle de las fiestas patria en el perfil en honor vamos al juego doctor bien la pelota boleda tocando el corto para la era la era va a repartir por la brecha entregando para la cardora se metió y gol y gol y gol y gol del equipo maratón de San Pedro Sula y esto ya es goleada el 3 por 0 en una pelota bien servida de cardora para el cubano la era y bueno el guardameta realmente Justin Pérez regala el tercer tanto sin lugar a dudar si está un poco sin ángulo pero hay que valorar más la acción ofensiva el pase de Jorge Cardona al espacio el movimiento la diagonal de la era y luego cruzarle la pelota al segundo palo bueno se pone a ganar maratón vamos vamos equipo dice don Héctor Barca ahí está la repetición de la jugada técnicamente Ramón si no bien bien ahí quizás pudo haber hecho más el guardameta pero la acción ofensiva muy buena de los dos tanto de Cardona como de la era bueno el gol de maratón ya esto huele a goleada doctor 3 a 0 el tercero cayó ya si así es deprime un poco pasa el equipo Honduras del Progreso y eso pues es un lío también no se puede medir la parte anímica pero no deja de golpear un tercer tanto y de esa manera también como cae bueno señoras y señores ahora hay falta en el centro de la cancha y es una falta de Vitaflenaco que le dé Vitaflenaco para el dolor y la tensión está ganando maratón está ganando maratón a los 74 minutos 3 por 0 marcador contundente contundente y merecido por lo que ha hecho en el campo ante la poca oposición que tiene el equipo Honduras del Progreso Mariano Acevedo van del centro al área entran dos dejan tirada uno del equipo Honduras del Progreso Justin va por la pelota también está llegando aquí el saquero central está tocando hacia atrás se asusta cuando ve al gigante es lo más conveniente señor así como lo de ayer de Estados Unidos México la telecentral le decía a la INE le decía que sos chiquito para mí le decía bueno vamos al partido le sigue el juego maratón dominador el equipo Honduras Progreso a sacar por lo menos buscar el gol de la honra como llaman en la potra y hablando de México Pinto se anda ofreciendo ya pasar la cómoda si mire lo que mencionábamos doctor de la tormenta ayer mire que derrumbó la el cerco que tienen para la vallas publicitarias si la vallas publicitarias así es que esto fue ayer que fue para lo cual gracias porque parte de una obra del señor señor ahora sí de la fiesta patrias este 15 de septiembre con canal 11 una ciba en alta definición de diferentes partes del país los palones ¿qué pasa con el señor? los palones los palones lo están escondiendo y ya le digo el que va a reponer el tiempo ya Melvin hasta que lo vuelvan a reintegrar bueno y es que se llevó la cerca este se fue al otro lado no no que los balones que están a la orilla ya desaparecieron bueno por eso decir en el último balón no puede ser no puede yo creo que ya debemos de ser práctica ya debemos de ser y el ideólogo ya sabemos quién es no es que pena eso pero no es correcto eso malas costumbres mire por cierto hablando de técnico ya Luis Suárez aparentemente va a ser el técnico de Costa Rica Pinto se anda ofreciendo a México quiere pasar lo cómodo a él caminando en la eliminatoria quiere pasar y aquí no hay nada no pero no hay partidos oficiales hermano creo que no hay que desesperarse creo que febrero enero marzo no pasa nada al final nos pasa cuenta no hay partidos bueno yo quisiera mantener ese optimismo de usted platicamos en otro momento porque hay falta y la falta de Vitaflenaco te recuerdo vive el fervor de las fiestas patrias este 15 de septiembre con Canal 11 una transmisión exclusiva y en alta definición desde diferentes partes de Honduras contactos internacionales y una cobertura digital por www.11noticias.hn a partir de las 6 de la mañana celebra con nosotros 197 años de independencia vamos al juego toca la pelota del equipo Honduras Progreso aquí ve el equipo Honduras del Progreso con el eférico centro que están buscando bien para donde juega es su artillero el colombiano toca por la izquierda para Morales Morales que conduce se aproxima al área buen servicio por la izquierda ahora aquí está recibiendo la pelota el otro Morales José Morales balón hacia atrás apoyándose en el jugador Almendares servicio por la derecha aquí viene Gutiérrez a buscarla llega bien sin embargo está escoltando Maratón y la pelota se va afuera saque de puerta para Maratón hay saque de puerta a favor del cuadro verde de San Pedro Sula el estreno más esperado del 2018 llega a Canal 11 una novela que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños mujeres y la adopción en madres no solo hay una muy pronto por Canal 11 vamos al juego aquí está la repetición de la última jugada en donde llega la era y define de esta manera al primi si reiteramos el buen pase de Cardona y bien el movimiento diagonal de la era le da pues como premio el tercer gol una tarde esplendorosa como decía doctor cuando él toca ya el cuadro verde de San Pedro Sula que juega más relajado con pases largos y con exactitud por lo menos en el envío de balón a cada uno de sus jugadores el balón que abandona la cancha por la lateral se convierte en saque de banda y el saque de banda es de móvil protege tu motor con móvil muy bien Carlos Elías Maldonado saludos apoyando al monstruo verde desde San Vicente Centenario Santa Bárbara muy bien gracias el maratón está siempre convocando muchos fanáticos en toda Honduras y fuera del país aquí van por el cuarto Cardona frente al marco pégale 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 cerca la bala hay balas que pican cerca en esta gran oportunidad y aquí está el momento cuando viene hacia atrás ya la jugada y se salve el cuadro progreseño la verdad que por poco Cardona no mete el cuarto gol tenía dos receptores en corto también para poder jugar hacia adentro pero define él hacia un costado se pierde el maratón la posibilidad de aumentar el marcador bien estamos entonces siguiendo las redes sociales hay mucha gente que nos está escribiendo vamos a darle el retweet para que se den cuenta que tenemos fútbol a mitad de semana en estas horas de la tarde el baratón gana 3 por 0 y está más cerca del cuarto que el equipo del Honduras del progreso ahí está saliendo tranquilamente Denovan Torres entregando con su saca central Johnson ahora juegan por la derecha van a buscar la presencia de Cardona han hecho casi todos los avances por la banda derecha casi no han ahí es donde han encontrado el camino es un bulemar para ellos la izquierda donde está Chama Córdoba si en el caso de Oscar Almendárez que es el sector defensivo de Honduras de progreso es por donde han encontrado esa vía autopista para poder atacar sin embargo el peligroso Romero H Romero está pegado junto a la banda aquí viene la pelota en el en el medio campo dominando el cuadro maratón van a buscar ahora por donde le decíamos por la banda derecha ahí está Roches y Cardona avanzando el equipo maratón atención se aproximan al área van a buscar el cuarto tanto del partido van a marcar diferencia de goles aprovechándose de la debilidad del equipo progreseño sigue avanzando el equipo maratón atención cuando la pelota va y se pierde por la línea final servicio de puerta estamos ya tramitando rápidamente tres gran estreno 18 de septiembre 3 de la tarde solo por canal 11 primero reacción el equipo de la Honduras progreso marca media cancha pero no llega al marco rival muy difícilmente tanto Acevedo como Juan Delgado se encuentran prácticamente aislados no hay un apoyo de Franklin ni mucho menos de José Morales y en cambio el maratón al momento de recuperar la puerta encuentra una amplitud total ya sea por la derecha o por la izquierda ahí vemos el movimiento de Henry Romero hacia la izquierda y ya posteriormente la ubicación que tendrá Jorge Cardona por la derecha ahorita es ocupado por Carlos Roche pero maratón ahí es donde le está complicando el factor defensivo a los dos de progreso y no encuentran la marca y los espacios están más que abiertos por el centro del campo y es lo que está aprovechando maratón para profundizar y en ocho minutos faltan estamos en treinta y siete del segundo tiempo yo no creo que se reponga mucho ya tres a cero no amerita estar amenazado le indicaba cuatro minutos cuando se perdieron los balones sí pero igual ya con tres a cero no creo que se reponga mucho no dos minutos por lo de también de la hidratación y por los cambios creo que aproximadamente cinco o cuatro minutos va a ser indudablemente vamos al juego señoras y señores estamos en el minuto ochenta y dos en el marcador de cable color tres por cero gana maratón y es contundente creo que es una buena recuperación a esta altura de los resultados anteriores para iniciar el segundo tiempo la segunda vuelta que le toca justamente creo que con el vida en la ceiba la ceiba así es que tenemos los espero los espero el domingo estamos listos aquí viene el cañonazo sobre el marco muy mal de nuevo se metió golazo y gol 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 ahí está el presidente meten un gol y se meten al partido bueno ahora sí tres uno el marcador parece que hay que picar al burro con vara corta sí ahí se mira dos cosas primero la decisión de Juan Delgado despegarle a mi distancia que es una de sus virtudes futbolísticas que tiene y segundo no achicarba y la manera mala que ataca la pelota no va encima de la pelota no va encima de la pelota y la manera como Samuel Córdoba le da la espalda a la pelota como diciendo no me pegués tenía que haber ido de frente a tapar el disparo quitarle distancia de tiro más conociendo la cualidad que tiene Juan Delgado de buen remate es buena conversión a gol y cuidado mete un gol este es partido la diferencia acturas del progreso se pone un poquito tenso el partido para maratones están nerviosos están siendo acorralados por el equipo el progreso de esta jugada centro primorosa no llega López y el balón va afuera servicio de puerta para la representación del equipo maratón bueno señoras y señores cuando ya tenemos solo 6 minutos de partido en tiempo real el marcador es de 3 a 1 en el marcador de cable color a favor del cuadro de la ciudad de San Pedro Sula Maratón llegó el momento de hacer el calle 7 Honduras Challenge no esperes más y compártenos tus videos en las redes sociales utilizando el hashtag numeral calle 7 Honduras Challenge no esperes más y participa es Justin Arboleda que va al suelo parece que le pegaron quiere reaccionar ¿qué pasó? no puede ser no puede ser no puede perder no sale piensa en ese momento no puede perder la cabeza en este tipo de situaciones no no, no, no no son momentos apropiados está el árbitro observando todavía no ha tomado la decisión lleva la tarjeta roja ya primi para mí no le hizo nada el defensa de los dos de Progreso a Justin reacciona mal le mete el cabezazo al defensa de los dos de Progreso y bien bien Melvin tomando la decisión doctor, eso es como en los chats cuando le vuelan maceta a uno al solo reírse, ¿no? sí, no, pero qué grosería porque compromete a su equipo creo que los dos se van a ir solo que lo haya provocado si cree que lo provoca si no, pues no hay problema uno y uno que pero Arboleda debe controlar su carácter y esto ya es repetitivo oye, está desplazado por la comisión también y el uno escupe parece no, no, no no se va solamente se va Arboleda no le pasa nada solo se va Arboleda es increíble cómo se incomodó cómo puede comprometer mire, le meten un buena hora y con 10 elementos le pueden empatar el partido no, y lo que le viene doctor esto se te hace exacciones o sea, sigue sigue el maíz a peso ya no juega contra la vida sigue el maíz a peso como dicen en el barrio yo siempre sigo creyendo que se puede mejorar con los técnicos y los jugadores pero la violencia no sale piensa señor en el fútbol hay que tener tolerancia si, es correcto tolerancia si no, dediquémonos a jugar ajedrez que nadie me va a decir nada a jugar tenis a natación que nadie me va a insultar y no puedes perder siendo profesional no puedes dejar a tu equipo así el día que te multen te va a doler sencillamente aunque cuando ajedrez tenía un amigo que me agarraba la cabeza y me decía estás listo ahí, 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 ahí la mano, la mano pero no es para no, no hay nada y se levanta reclama son del mismo porte bueno, ahí sí peso, peso completo generalmente no chocando suavecito pero le hizo el drama también pero es meritorio es peligroso con el intento con el intento ya, 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 ya está es correcto para mí es que falta profesionalismo ya, correcto no puede hacer esto esto compromete maratón sencillo sí, claro y lo pierde para jugar contra vida al menos vamos a ver cuánto le van a aplicar porque reincide en una expulsión puede caerle dos partidos bueno, no sabemos creo que dentro de las normas disciplinarias los equipos tienen si una expulsión te la ganaste porque vos la provocaste hay multas también sí, debe haber reglamento interno debe haber un reglamento interno 42 minutos 30 segundos ahora sí van a reponer ahora sí pienso que hay otra jugada se tira otro del progreso y dice aquí me van a pitar algo pero no pasa nada el árbitro sabe que no hay nada sale jugando el equipo maratón Vanegas con el esférico aquí está repartiendo bien por la derecha comienza ahora Roche va a buscar la conexión de su línea de ataque vamos a ver qué hace el equipo maratón está ganando 3 por 1 estamos ya en las postrimerías vamos a entrar minuto 44 Cardona que toca Cardona que toca ya no está el gigante Justin Arboleda en la cancha se ve el espacio ahí cerca de la zona frontal del área corta sin embargo el equipo maratón aquí viene a luchar por el esférico Cardona recupera el equipo del progreso vimos allá a su presidente y a una persona más que me imagino son parte de la junta directiva están cayendo 3 por 1 llegamos ya al minuto casi 44 le pone hielo al esférico Brian Martínez Martínez se apoya entregando para donde juega Johnson Johnson que reparte ahora y ahora entregan para el guardarredes de Novan Torres Torres le pone hielo al esférico sacando de cañonazo larguísimo buscando la línea ofensiva el maratón con 10 elementos pero igual tiene la iniciativa del partido están buscando el juez aplica la ventaja buena pelota al espacio sale el guardarrede Justin Pérez desaparece la pelota de su área están dejando aquí para Mariano Acevedo la pelota se va a perder por un costado de la cancha es un saque de banda y el saque de banda es de móvil protege el motor de tu vehículo con móvil una puerta hacia la dimensión se abrirá tras la liberación de las gavichuelas mágicas y una guerra comenzará en Jack y Casa Gigante en Cine Premier este domingo 8 de la noche por Canal 11 aquí que pasó se vienen todos creo que está muy sensible la situación repulsaron a Jack Gutiérrez Jack Gutiérrez se va en el saque de banda como que le hace un contacto con el codo mire la violencia se genera por todos lados internamente entonces vamos a esperar la reiteración de la jugada bueno se puso bravo el juego en el final porque es un primer tiempo tranquilo de 8 faltas y él es un buen árbitro Manuel Matamoro si lo expulsó fue por algo aquí está acercándose en Lisandro Gutiérrez eso ya no le quita el castigo también vamos a verlo porque lo lo saca de la cancha bueno quedan parejos los dos equipos ya estamos en el ya estamos en los 90 minutos ahora que no haya descuento ya ahora ya ya de nuevo ahí 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 vamos a ver ah sí pero sin necesidad Marlon sin necesidad ¿qué necesidad tiene de...? es que ahora hay tantos ojos y aparte de la una señal de transmisión que no pierde detalles no se puede perder un jugador en este tipo de cosas como que no me lo vio el árbitro sí antes era diferente antes era diferente ahora en toda la edición es más hasta de oficio te castigan totalmente o sea los jugadores deben de estar en otro panorama peligro doctor aquí ve el equipo Honduras del programa que buenos regates de López centro que llega ahora se ve la pelota de rechaza el maratón están con 10 elementos cada uno salió expulsado Lisandro Gutiérrez no verá acción en el próximo partido iniciando la segunda vuelta la pelota de nuevo se va al out cuatro minutos va a conceder el árbitro ya lleva uno casi consumido de los cuatro que se vendrán saque de banda de móvil protege tu motor con móvil vamos al juego doctor el abrazo para el hiberto se pede en san pedro sur el hijo del chacho así es el chacho siempre me vendía los confites y todo así es tenía su pulpería interna dentro del establecimiento nos operó también estando en la centro con don César Quesada así es todavía ya ratos era parte del inventario no sé si el chacho todavía está trabajando no ya no ya le hicieron el despido de honor está tranquilo en casa que hoy no se me vaya a quedar con el museo jubilado no deja de trabajar bueno señoras y señores se viene saque de puerta este arroz aparentemente ya se coció tres a uno fue el gol de la honra reaccionó muy tarde el equipo progreso muy tarde si lo que pasa es que el maratón fue muy complaciente también bajó el ritmo se confió se confió y ahí pues se propició esa acción individual de de Juan Delgado pues iba a ser dramático en los últimos minutos porque estaba con un hombre la ventaja de no tener un jugador más está perdiendo la pelota aquí el equipo del maratón por Romero Romero le toca al centro ahora el equipo del progreso la ofensiva buscando en los últimos minutos meterse al partido ser más decoroso el resultado está tres por uno la pierden hay dos por él gana bien Brian Johnson el juez Pita y marca la falta es una falta la falta de Vitaflenaco que le den Vitaflenaco para el dolor y la tensión 92 con 19 en el marcador de cable color mi saludo a don Jesús Torres ahí está la repetición de la falta Primi si presionado por Alan Banegas y Brian Johnson ya es una obstrucción Brian Johnson a Franklin Morales y ahí pues Melvin bien ubicado sanciona la falta correctísimo el árbitro central Matamoros el explicado árbitro central de la contienda hay servicio libre para el equipo Honduras del Progreso estamos en dos minutos y medio casi dos tres de reposición le queda un minuto y segundos allá vemos a la barra de maratón el centro que llega va a ver si le sale otra vez no pero la cancha está perfecta está aparentemente y el rebote correcto Denoman Torres el guardameta fue error Primi como atajar la manera como atacó técnicamente fue mal al balón y ahí pues le dio esa posibilidad a Honduras de descontar el marcador muy claro maratón porque veo que ya usted está cruzando los allá va el equipo de Honduras de nuevo la domina Denoman Torres estamos ya a 20 segundos el árbitro central Melvin Matamoros con Omar Leiva y Oscar Tábora y Marlon Díaz ya van a dar el pitazo final aquí va el maratón la gana bien Romero atención había pitado ya una falta y tenemos lanzamiento que favorece al equipo se mantiene el 0 a 0 en la ciudad de Dalí doctor tal y como lo predijo usted por lo menos un puntito le iba a sacar a Motagua y más es el daño que le está haciendo ataque el equipo Honduras progreso el balón está todavía no mandó a la cancha ahora sí está fuera por la línea lateral si es que no le gana que cosa todavía en este tiempo lo puede ganar saque de manda de móvil finalizó el juego se fue Maratón ganó 3 a 1 en el partido efectuado en el Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula señoras y señores detalles de este primer tiempo y del segundo tiempo los tendremos con mejores jugadas y análisis triunfo de Maratón categórico a esta altura se saluda con Mauro Reyes el técnico don Héctor Vargas y bueno este es el panorama que se ha vivido alegría vuelve al Maratón para el equipo progresoño que no tiene esa continuidad de fútbol y de repente hoy sí mañana no toda esta esta variante realmente compromete mucho el panorama que se pueda vivir en este escenario vamos a hacer pausa comercial para regresar con más desde este estadio en San Pedro Sula el Yankel Rosenthal a través de Canal 11 ya volvemos Canal 11 felicita a Dulce Nombre de Copán en su feria en honor a Dulce Nombre de Santa María Venimos con todo y estamos aquí en San Pedro Sula donde se trabaja codo a codo llegó Don Castor llegó llegó Larachi Compañía para el San Pedrano trabajador llegó llegó Larachi Compañía a San Pedro Sula llegó Don Castor venga Larachi Compañía y encuentra todo de una vez ahora en San Pedro Sula con la tienda más grande la empresa líder en servicio de internet y telecomunicaciones de Honduras nuestra prioridad es tu satisfacción por esta razón nuestros servicios son garantía de confiabilidad calidad y seguridad te brindamos el internet más rápido del país con soporte técnico altamente capacitar y recursos logísticos dándote una mejor asistencia a las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año mantente siempre conectado con el servicio más rápido confiable y seguro cable color anda mira ¿qué pasó pilas? te veo desanimado me prestaste tu cargador es que se me descargó el celular y el mío está en el locker y ah sí agárralo pero el que necesita recargarse sos vos toma para que te recargues y tal fuerte bebible sí, tómalo todas las mañanas es energía saludable tomar vital fuerte ampolla bebible te mantiene lleno de energía todo el día porque contiene L-carnitina que transforma la grasa en energía y te llena de vitaminas y minerales toma vital fuerte ampolla bebible este miércoles ART Media transmitirá a través de sus canales la última fecha de la primera vuelta del campeonato de la liga nacional todo comienza a las 2.30 de la tarde por canal 11 desde el Janker Rosenthal Maratón versus Honduras Progreso para el Contro Verde hay que ganar y dar su golpe de autoridad de campeón Maratón versus Honduras Progreso la fe lo llevó con un propósito sean fuertes y valientes porque seremos vencedores la esperanza guió a un pueblo el amor tendrá un nuevo significado más bello es el sentimiento que hay entre nosotros y una lucha inalcanzable para cumplir la promesa de Dios y la liberación la novela bíblica más vista de todos los tiempos Josué y la tierra prometida en sus últimas semanas a las 8 de la noche por Canal 11 este miércoles ¿Quién te hizo esto? vamos por él de inmediato un motor vamos a matarlo es hombre muerto no tengo forma alguna de ganar tu corazón contra una mujer que está usando a tu hijo ¿Qué estás diciendo Miss Lijan? ¿Sabías que ella estuvo aquí? ¿Quién estuvo aquí? Nas Intersección la superproducción turca lunes a viernes 7 de la noche por Canal 11 las estrellas de la jornada las jugadas más importantes las derrotas los triunfos un resumen completo del mundo deportivo solo en deportes solo en deportes TV 11 con el gallo Marlon Mejía lunes a viernes 9.50 de la noche domingos solo por Canal 11 La pasión del fútbol internacional se vive en Canal 11 en la MLS figuras internacionales de todo el mundo en una sola liga David Villa Giovanni Dos Santos Miguel Almirón Sebastián Llovinco Víctor Vásquez Ignacio Piatti y los hondureños Romel Kioto Albert Ellis Bonié García Roger Espinosa y Maynor Figueroa vive la MLS en exclusiva solo por Canal 11 Bueno señoras y señores ha finalizado el juego en la ciudad de San Pedro Sula ha ganado maratón tres goles por uno ha dado su golpe de autoridad como campeón hoy y vuelve creo cambia el panorama aun y cuando con estos problemas disciplinarios porque creo que es una parte disciplinaria y poca inteligencia la de Justin Arboleda lo que le ha sucedido hoy David veamos el juego y usted lo analiza como nuestro especialista Si ahí Maratón pues desde un inicio tomó la batuta del juego ese es el tercer gol el pase de Jorge Cardona hacia un costado viene a diagonal de Justin de la era y prácticamente ahí le ponía la lápida yo creo que si Maratón hubiera sido más ambicioso hubiera buscado más goles y no le hubiera dado esa posibilidad como como se la cedió a Juan Delgado que conociéndolo de la capacidad que tiene de disparar de la primera distancia y cooperando con el error Denovan pues acorta la distancia pero en términos generales Marlon el maratón tuvo muy poca proyección de sus laterales tanto Kevin como Jerry Gutiérrez no se incorporaron no generaron O sea con otro equipo que lo presionara quizás hubiera sido más complicado porque ya ninguno de los dos desdoblaban generaban su pedaña numérica defensivamente Maratón se estableció bien fue lo mismo porque el Honduras de progreso generaba muy poco muy distantes en sus líneas hacía jugadas esporádicas individuales me gustó ya el segundo tiempo el cambio de José Morales por la derecha se vio más más suelto más hábil superó en algún momento la defensa de Maratón pero como se dice popularmente una golondina no hace verano ¿le gustó el juego doctor? si me gustó ¿por los goles o por el fútbol? no por maratón más que todo yo creo que el peor funcionamiento que he visto en un partido de fútbol en el actual campeonato ha sido este de Honduras de progreso es decir un equipo que no es decir lo que no funcionó en el campeonato es esto y mira que ventaja le está dando Justin Arboleda al vida porque no va a poder jugar el próximo domingo que ventaja le da a Lisandro Gutiérrez a su suplente porque tiene chance de jugar en otro partido entonces esas acciones no son muy correctas ¿por qué complicaciones le da al técnico también el panorama le cambia vaya para un Vargas que acaba de ganar un partido que le costaba ganar en toda una vuelta de un campeonato de liga perder a su principal atacante y por yo no diría que es correcto poca inteligencia no quizás tolerancia tolerancia no tener tolerancia sabiendo de que es un juego de contacto en una acción donde está de espaldas que con intención o no intención la extensión del brazo en defensa de los dos de progreso hace contacto en el rostro si podemos decir que hizo contacto hasta en la vida diaria va doctor en la vida diaria así como está la situación del país estamos probando el efecto disco no acá hay algo que yo siempre digo y he escuchado muchos periodistas el árbitro mira la segunda acción no mira la primera cuando yo reprendo no cuando me agreden sino cuando yo voy y contesto esa agresión y entonces ahí no puede ser que ya la pelota fuera de y pecaron los mil ah no el otro es el el otro el otro se olvida del juego de la pelota es necesario yo creo que esto debe animar un poquito el real de minas si porque si juega así no va a tener salida no le veo es decir lo que menos se me preguntan ahora cual ha sido lo que usted ha visto de liga nacional menos funcionamiento ha sido este partido de los dos de progreso para nada ni tiene cabeza si que pasa que no tiene esa continuidad es el deportista en sí o es los aspectos que rodean al equipo hay que ver que lo que hay en el interior porque no tiene malos jugadores si no tiene malos jugadores no tiene buen plantel muy buen plantel mire mire esta diferencia mire las ahí están las tablas no varió mucho no fue un partido con todo y los expulsados seis faltas no fue mucho pues doctor analícelas si yo creo que si igual se ve la supervivencia de maratón lo que tiene más llegadas que maratón no tuvo saques de esquina en el segundo tiempo mire que interesante los tres jugadores del primero en el segundo tiempo no creo que con el equipo de liga nacional porque el primer tiempo los tiros al arco fueron cuatro y cinco cinco y uno cinco y uno y aquí no varió cinco a tres solo dos y maratón no tenía uno bueno es error de dedo como dirían los muchachos primi pobre el equipo del hondura progreso preocupante viene una segunda vuelta una segunda ronda de este campeonato que habrá que mejorar para poner tablas las cosas está manteniendo el cero por cero en la ciudad de dalí el equipo de real de minas ante motagua lo cual para